Hola, hola mi gente linda, bienvenidos a mi cocina. Estás en el sazón de Salli, donde se cocina con amor. Hoy les tengo una recetita muy rica, es un postrecito sabroso que yo estoy segura que le gusta a todo el mundo. Así que la receta de hoy es un bizcocho de zanahoria. Como les había prometido en el penúltimo video, les dije que estuvieran pendientes. Así que aquí estamos para hacer nuestro bizcocho de zanahoria hoy, ¿ok? Los ingredientes son, hay bastantes ingredientes, pero cuando vayan a hacer la preparación, pues claro, primero vean el video y después cuando quieran hacerlo, lo hacen. Ahí tienen a mi perro que nunca falla cada vez que le hago un video. Pero bueno, empezamos con los ingredientes, ¿ok? El protagonista de la receta, pues claro, es la zanahoria. Esto lleva dos tazas de zanahoria rallada. Mirenla por aquí, ya la tengo, dos tazas. Entonces, lleva cuatro huevos enteros, que están por aquí los cuatro huevos. Lleva una taza de azúcar. Puede ser azúcar morena también, si prefieren la morena, pero en este caso yo voy a usar la blanca. Una taza. Lleva media taza de nueces. Mírenla aquí, media taza de nueces. Lleva tres cuartos de taza de aceite. Lo tengo por aquí. Tres cuartos de taza de aceite. Este, lleva dos tazas de harina de todo uso. Pueden, si la usan de todo uso, le tienen que añadir una cucharada, una cucharada de baking powder. Pero en este caso, esta viene ya con levadura. O sea que no voy a usar el baking powder porque está allá atrás de la levadura. Serían dos tazas de esta harina, que ya tiene la levadura que no me expliqué. Lleva, vamos a utilizar sal, que es una pizca de sal. Vamos a utilizar media cucharadita de canela en polvo. Y vamos a utilizar una cucharada de vainilla líquida. También vamos a echarle, este, un poquito de nuez moscada. Un poquito nada más. Yo diría que menos de media cucharadita. ¿Qué más pongo por aquí? Para el frosting, vamos a necesitar un cream cheese, que está por aquí. Eso, más adelante, cuando esté el bizcocho ya ready, pues les voy a decir cómo vamos a hacer el frosting del bizcocho. Que se hace con queso, crema, temperatura ambiente y con la azúcar dominó, que es la 10X. Aquí, por aquí está. Ya ahorita les digo las cantidades del frosting. Entonces vamos a necesitar un molde para hornear el bizcocho. Ya yo lo tengo previamente engrasado con mantequilla. Lo pueden usar también Spam si quieren, pero en mi caso pues le puse mantequilla. Vamos a necesitar también un cernidor para la harina. Vamos a beber una batidora, por supuesto, que la tengo por aquí. Y entonces yo creo que ya les presenté todo el ingrediente. Así que vamos a empezar para que vean el proceso. Ya tengo el horno precalentándose en 350 grados. Este bizcocho se va alinear aproximadamente por una hora. Yo siempre les digo que cuando ya estén llegando a la hora, lo pinchen con un palillito a ver si están limpios. Pero entiendo que en una hora pues ya le están. Ok, lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a mezclar son los huevos. Lo que vamos a echar, ah, vamos a necesitar un bowl grande, por aquí está. Vamos a mezclar los cuatro huevos, por aquí. Es lo primero que vamos a mezclar en este orden. Ok, los huevitos. Y entonces vamos a mezclar con los huevitos el aceite, las tres cuartos de aceite. Que lo vamos a echar por aquí. Y la taza de azúcar. Cuando se azucan, vamos a echarlo ahora aquí. Ok, estas tres higienitas son los primeros que se van a mezclar. Aquí también existe, en este, se me olvidó decirles que también se le echa la vainilla ahí. Vamos a echarle una cucharada de vainilla. Por aquí está. Una cucharada de vainilla. Esta es bien rica, es bien pura. Ok. Vamos a echarle ya a madurez. Antes de hacer este chico, nos voy a ir enseñando la cantidad, la textura que tiene que ver. Ahora aquí, miren. Miren cómo se ve. Los cuatro huevos con las tres cuartos de aceite y la cucharada de vainilla. Y la taza de azúcar. Ya eso está ahí mezclado. Ok, ahora vamos a echarle una pizca de sal. Está por aquí. Así, más o menos. Así. Una pizca de sal. Una pizca de sal. Entonces, lo próximo que vamos a hacer es echarle la harina. Pero entonces la harina son dos tazas y antes de llevarla al bowl, pues la vamos a servir. Y por aquí yo tengo el servidor que lo pongo aquí en el moldecito. Voy a ponerlo acá para que lo vean mejor. Vamos a mover esto por acá. Entonces, por aquí la primera taza que la vamos a servir, lleva dos tazas de harina. Esto lo hago para qué? Para que no se le hagan grumitos a la mezcla, que quede mejor, la mezcla más suavecita. Esta mezcla del bizcocho de zanahoria es una mezcla que queda espesita. Y ahí yo le he hecho dos tazas. Es una mezcla que tiene que quedar así espesita. Ya todo eso, vamos a ponerle por acá. Y ponemos eso por aquí. Ahora, lo último que le vamos a echar es la zanahoria y las nueces. Es lo último. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la batidora. A unir la harina con lo que voy a ayudar. A unir la harina con lo que voy a ayudar. un poquito a poco, muy bien, ven como va quedando esa mezcla, es bien espesita, la pueden ver play, ok ahora vamos a limpiar con la espátula para integrar los residuos que quedan alrededor del búhu, entonces vamos a añadirle la canela, que es media cucharadita, que es más bueno yo se la he hecho ahí a ojo, pero es media cucharadita, y la más moscada que es un coquito nada más, hay gente que no le echa más moscada, la receta que yo prendí pues lo lleva y le da un toquecito especial, pero no se le puede echar mucho, porque tiene un sabor bien particular, pero le da un toquecito bien sabroso, yo diría que vamos a echarle así, pero yo creo que se va por la mano, déjame echarle un poco, sacarlo, se va por la mano ahí, vamos a volver a mezclar un poquito, la canela me lo he gastado, ok, ahora vamos a echarle la zanahoria, las dos tazas de zanahoria, y vamos a echarle la media taza de nueces, entonces procedemos a mover un poquito con la espátula, antes de meterlo en la batidora, como ustedes pueden ver esto es una mezcla que queda muy espesa, ya se los dije, osea que no se asusten ni nada de eso, que no lleva leche ni nada de eso, ahora volvemos y le metemos en la barriguera. ¡Gracias! 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 Ya la mezcla está lista, vamos a limpiar la gorillita y tal, miren como quedó esa mezcla, miren que colorcito tiene, está bonito, ¿ve? si bien las nueces ahora yo meto la cucharadita por aquí para probar un poquito a ver como me sabe mmm riquísimo me voy a dejar un poquito más de canela como un toquecito más de canela como que le hace falta de todo lo demás está sabroso vamos a volver a venir y ya está ahora esto va para el molde ya tengo el horno como les dije precalentándose a 350 grados ya la mezcla está ahora que vamos a hacer a ver la mezcla para nuestro molde que tenemos ya engrasado con mantequilla yo lo pongo bastantecita así para que quede bien rico también aparte de que ayuda a que no se pegue ¿qué vamos a hacer? pues ahora vamos a meter la mezcla en el molde miren esto es una cosa fácil de hacer lo más trabajo que da era la zanahoria porque yo la tenía previamente rayadita para hacer el tiempo verdad más corto pero ahora que ustedes vieron yo la rayo en la parte del guayo que es más finito no en la grande en el guayo de la parte más finita esto por acá ok ahora yo me hago así un poquito para que se asiente y ya tenemos aquí la mezcla ready para el horno así que yo lo voy a poner ahora en el horno ya el horno lo tengo precalentándose en 350 por una hora cuando pasen 50 minutos le meto un palillito para ver como está y entonces lo sacamos más adelante les voy a enseñar que vamos a hacer el frosting con el queso crema el cream cheese y esta azúcar eso lo hacemos cuando el bizcocho esté ready y cuando esté ya frío ok así que nos vemos ya mismita vuelvo contigo ya mismo no te vayas hola mi gente linda ya el bizcocho de sábado ahora está hecho ahora voy a proceder a enseñarles como hacer el frosting de cream cheese ok para entonces frostear nuestro bizcocho así que vamos a necesitar a necesitar un bolsito como este un paquetito de queso crema que ya lo tenemos por aquí en temperatura ambiente entonces una taza una taza de azúcar azúcar 2 minutos ahí está ok bueno pues vamos a empezar echando la la bajita de queso aquí vamos a tener el ambiente para que se haga más fácil si escuchamos un ruido veis la planta porque se colamos aquí donde yo vivo y entonces tuvimos que prender la planta para que pudiera terminar mi receta de hoy así que ahora lo voy a hacer la azúcar yo espero que se esté escuchando ok entonces ahora procedemos por la batidora suavecita ya está está listo está listo queda listo esto vamos a ver por así, poquito a poquito también esto me voy a echar un poquito de vainilla ya le va cogiendo su consistencia les voy a enseñar como que va a quedar la consistencia de esto ahora voy a echar un poquitito un poquitito de este país ya mismo un poquito de vainilla ahora dame un poquitito rico ahora seguimos moviendo un poquito que me voy a echar la consistencia ahora que quede ya, esto está vamos a aprovechar con todo el producto miren la consistencia que tiene que quedar el fruttee de cream cheese ¿pueden ver ahí? una consistencia donde podamos pasarle con el pato y el bizcocho arriba que no se va bien rico ok ahora vamos a buscar nuestro bizcocho para empezar a fruttearlo ya lo tengo por aquí miren que chévere quedó ahora vamos a empezar a fruttearlo 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 y vamos a empezar a fruttearlo apagado miren en lo que comentábamos el generador entonces no sé si aquí ha persistido un poquito que creciera el bizcocho pero como quieras y no quiero terminar para que venga Aquí vamos, vamos por aquí así Vamos volando por aquí así Vamos a ver Espero que sepa como huele Y que le guste a ustedes Y pico por aquí con ustedes nuevamente Ya vieron como el 48 Ya está apropiado con el queso crema O el 48 con el queso crema Ya vieron como lo hice Ahora vamos a decorar un poquitito Yo os rallo un poquito de zanahoria Ahora vamos a poner aquí así Colorecita por toda la orejita Para que tenga una mejor presentación ¿Verdad? Pero usted es su creatividad Usted lo quiere decir Y yo voy a decorar un poquitito Y yo tengo un poquitito Y yo lo puedo decorar con la pelleja Y eso Y de acuerdo como le han faltado una cebita también por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Es solo más chido Por favor Por aquí Por aquí Podemos poner más o no, o no, o no Podemos poner más o no Por aquí Y más o menos decoramos aquí Y el mochito de zanahoria Lo decoramos más o menos a su gusto, verdad? Si quieren decorarlo de otra forma Pero es una idea que les doy Ahora vamos a pillar Para probar Vamos a ver Queda un poco de aquí Perfecto ¿Por qué no hay igual? Aquí está el mochito Vamos a probarlo a ver Bien Quedó Quedó bien suavecito ¿Por qué no lo voy a comer yo? Porque es súper leído Sí Llevo Es súper leído ¿Por qué no lo voy a comer? ¿Urm? Un mico 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 con café con chocolate caliente va a dar rico está difícil te lo recomiendo, ok? así que me despido de ustedes con el cándaro que tengo de la planta desaprendida ya me tengo que despedir rápido no sé si me escucharon bien, espero que sí pero bueno, termine el video con todo y que se acuerda algo así que me despido de ustedes siempre diciéndoles que los alimentos son la provisión de Dios que nos alimenta el cuerpo y el amor que ponemos cuando cocinamos es lo que nos alimentará así que me despido de ustedes siempre les damos muchas bendiciones, mucha felicidad mucha paz en su corazón, cosas lindas para todos y sanación restauración y todo lo bonito que voy a sentir en este mundo para todos ustedes, ok? desde el mundo de mi corazón se los deseo siempre hasta la próxima receta, los quiero mucho bye!